Entre tanto, les contamos que un repartidor de productos perecederos murió en las últimas horas cuando desconocidos lo atacaron con un arma de fuego para robarle el producido. ¿Qué piensa la comunidad de Barranca Bermeja al respecto? Le preguntamos a esta hora a nuestra compañera Ángela Jaimes. Ángela, buenas tardes. Así es, compañeros del estudio, pues nosotros salimos a las calles de Barranca Bermeja a preguntarle a la comunidad frente a estos hechos de violencia que se han generado en las últimas horas aquí en el puerto petrolero y esto fue lo que nos han indicado. Como Nelson Armando Beltrán, fue identificado el repartidor de productos tienda a tienda quien fue asesinado al parecer por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Desafortunadamente se presenta en el barrio Chico de la comuna número 5 un homicidio de una persona repartidora de productos no perecederos donde la hipótesis que se tiene es que llegan dos sujetos en una motocicleta negra y sin mediar palabras le disparan con arma de fuego en la parte posterior de la cabeza. Se traslada esa persona al hospital regional, posteriormente fallece. Todo está siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional e investigaciones de la CTI que llevan el aventamiento de la investigación. Frente a estos hechos, la comunidad rechazó estos actos de violencia. Llegan de nuevo estas bandas paramilitares que uno sabe que tienen una incidencia peligrosa aquí en la... están matando a los jóvenes, están matando a la gente de la ciudad, están atracando, o sea, o la policía deja de atacar a los jóvenes y se dedica a lo que tienen que hacer o nos llevó el patas. Eran muchos ladrones robando, aprovechando a quien da el papayazo por ahí para robarlo. Dios quiera que haya más seguridad porque han habido muchos muertos estos días y atrás, cosito, y entonces uno... a mí me atracaron acá en la puerta de la casa. Yo vivo acá en el sector comercial y esto domine del culto a las nueve de la noche. Estaba metiendo la llave a la puerta y la muchacha me puso un cuchillo en el estómago y me quitó el celular y me quitó el bolsito. Bueno, muy bien, escuchamos las opiniones de las personas frente a esta ola de inseguridad que se viene registrando en nuestra ciudad. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.